A ver los chivitos, queremos escuchar, pero fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo el rugido, el grito de guerra de los chivitos de esta tarde. A la una, a las dos y a las tres el rugido. Más fuerte, más fuerte, ¿qué pasó? No hay energía. Más fuerte. A la una, a las dos y a las tres el rugido. ¡Qué bien, qué bien! Y ahora sí, y ahora sí, la entrada triunfal de los chivitos. A ver ese pasito, a ver ese pasito de los chivitos. ¡Ay, cantidad de chivitos en esta tarde, gente linda! ¡Qué bonito, vea! ¡Qué bonito, mi gente alegre! ¡Así se baila el rugido de carajo y carajo! ¡Qué bonito, chivitos en esta tarde! ¡Sí, señor! ¡Así se goza el cabello! ¡Vaya, señor! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué bonito, chivitos en esta tarde! ¡Y ahora no es la suerte! ¡Ah, no es la suerte! ¡No es la suerte! ¡No es la suerte! ¡Ja, ya! ¡No es la suerte! ¡Sí, señor! ¡Bailamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!